¡Gracias! Con 4 victorias, 2 por KO, Calzón Azul, Banda Negra, 61 y medio, es Joel Sánchez. Y en la esquina roja, desde Leganés, desde Madrid, apoyado en la esquina por José Julio Tristán y Pablo Molina, 8 victorias, 4 por KO, 5 derrotas, 1 nulo, 63 y medio, Calzón Negro, es Rubén Rodríguez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuarto asalto. Gracias. 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 Gracias.